Noticias relacionadas asesina a su novia influencer y publica selfies con su cadáver degollado en Instagram La dramática muerte de Jorge, el buen samaritano de Murcia encontrado en un olivar Borja, el joven condenado a Dos años por matar a un ladrón, no acepta la ayuda de Vox Juan Manuel Díaz Padilla, de 40 años, se fue a Punta Cana, República Dominicana, únicamente con un billete de ida El avión despegó el pasado 28 de agosto y su plan era volver a casa únicamente si lo hacía con un anillo de matrimonio puesto Juanma, como le conocían todos, conoció a la dominicana Elisa Esther Mercedes en el verano de 2017 Estaba locamente enamorado, demasiado, diría yo, cuenta su hermano Paco a El Español durante una conversación telefónica Su plan era volver a España con ella No habían pasado ni 24 horas desde que Juanma llegó al hotel en Bávaro cuando fue encontrado flotando boca arriba en la piscina del hotel Este hombre fallecía después de saborear un ron con cola cola, según el informe médico, por una insuficiencia respiratoria debido a un infarto La familia no duerme tranquila desde aquel día Son muchas cosas raras Él tenía el corazón de Induráin, confiesa el hermano a este periódico Como él, otras 13 personas han fallecido este año en el país caribeño en extrañas circunstancias La familia Díaz Padilla vive en el pueblo valenciano de Albal Hasta aquel trágico 28 de agosto de 2018 eran cuatro hermanos Juanma era pensionista y en sus tiempos libres le encantaba leer, salir a recorrer las carreteras con su moto estilo Harley Davidson y tocar la guitarra Sufría esquizofrenia, pero, la enfermedad estaba muy controlada, reconoce su hermano Era la cuarta vez que el valenciano iba a Punta Cana No fue hasta el tercero de esos viajes hasta que el motero conoció a la dominicana Le propuso matrimonio y le dijo que sería buena idea que se viniese a España junto a sus dos hijos, sostiene Paco De hecho, tal y como detalla la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico La idea de casarse fue de Juanma porque a su pareja le habían negado el visado para vivir en España cuando éste intentó traerla junto a sus hijos A la vuelta del viaje por el país caribeño, Juanma comenzó una relación virtual con Elisa Ester De los 1500 euros de pensión que cobraba el valenciano, le hacía a su pareja una transferencia mensual de 600 euros Estaba tan ciego de amor que llegamos a pensar que había sufrido un hechizo de magia negra, confiesa el hermano del fallecido A su familia no le hacía mucha gracia la idea del matrimonio Sin embargo, la decisión no era suya El 28 de agosto de 2018 Juanma cogió un avión con destino a Punta Cana Llevaba 100 euros en efectivo Fue directo al complejo hotelero de Playa Bávaro y durmió con su prometida A la mañana siguiente, después de comer, ella se fue a dormir a la habitación y él se quedó en la piscina del hotel disfrutando del sol y su ron con cola-cola Minutos después de tirarse a la piscina Juanma moría de un infarto Al poco de morir su pareja nos envió un mensaje a través de Facebook contándonos que le había pasado algo a mi hermano La llamé y lo único que se escuchaban eran las sirenas de las ambulancias, explica Paco Mi hermano no estaba enfermo del corazón Estaba sano y no tomaba drogas Es todo muy raro Hay terceras personas en todo esto, añade El cuerpo tardó 10 días en volver a España Aterrizó en Madrid, embalsamado Al tanatorio vinieron más de 500 personas, cuenta el hermano Entre ellas no estaba su prometida No volvimos a saber nada de ella, añade Las extrañas circunstancias de la muerte hacen que sus familiares se muestren reticentes ante la versión oficial Están seguros de que hay algo más Por esta razón, han denunciado lo ocurrido ante la Guardia Civil de Altafar y piden que se abra una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte Han pedido al juzgado de Catarroja que se realice una segunda autopsia en España He mandado un email al FBI, pero no me han contestado, dice Paco Trece muertes en un año en poco más De un año, trece personas han perdido la vida en hoteles de lujo de República Dominicana En circunstancias similares, desde el gobierno del país se ha ordenado una importante investigación que logre esclarecer todo este asunto Y a ella, incluso se ha sumado el FBI Punto Se están realizando controles de calidad en las bebidas alcohólicas de las que disponen los minibares Ya que es el foco en el que están puestas las sospechas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!